Nuevo Ciclo presenta Meditaciones Guiadas Meditación de luz al árbol genealógico Prepárate para la conexión Prepara tu cuerpo en una posición cómoda y relajada y mueve tu cuerpo todas las veces que lo necesites para estar cómodo Prepara tu mente concentrándola en la respiración Inhala profundo y exhala suave Inhala profundo y exhala suave Inhala profundo y exhala suave Mantén una respiración relajada durante toda la conexión y lleva tu mente a la respiración Visualiza ahora un punto de luz en tu frente Una luz hermosa, brillante y maravillosa Este punto de luz en tu frente comienza a expandirse Y cubre toda tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tus manos Todo tu cuerpo, las piernas hasta llegar a los pies Con tu cuerpo completamente iluminado Te visualizas frente a un sendero Un sendero que es agradable de transitar Disfrutas del paisaje Disfrutas de la naturaleza De las montañas, de las montañas, del agua, de las flores, del cielo Caminas por este sendero que es agradable de transitar Sigues caminando por este sendero Agradable de transitar Y puedes ver un banco de plaza Te diriges hacia este banco de plaza Y cuando estás llegando a él Puedes ver un niño, una niña Te acercas y descubres que es tu yo de la infancia Visualiza y representa con todos los detalles que estén a tu memoria Esa imagen de tú de niño La ropa, el peinado, la sonrisa Te acercas, le das un abrazo Lo tomas de la mano Y juntos caminan por este sendero Que es agradable de transitar Continúan caminando por el sendero Y pueden ver un portal Un hermoso portal Hacia adelante Caminan hacia este portal Y en ese portal Pueden ver al llegar A su ángel de la guarda El ángel guardián Está presente en este portal Y los invita A atravesarlo Atraviesas Junto a tu ángel de la guarda Y a tu yo de la infancia Este gran portal Del otro lado del portal Te encuentras en la casa donde viviste tu infancia Puedes ver cada detalle Las ventanas Las ventanas Los muebles Los aromas El techo Y todos los detalles que puedes recordar También ves en esta casa Donde viviste tu infancia Una mesa Una gran mesa Lista para recibir a sus invitados Te acercas a esta gran mesa Y te colocas en la cabecera Tu ángel guardián Y tu yo de la infancia Se quedan a tus espaldas De pie Y es entonces Donde se acercan A la mesa Todas las personas De tu árbol Genealógico Todos aquellos A quienes conociste Y todos aquellos A quienes no has conocido En su representación Energética Tú Los invitas A sentarse A la mesa Llegan Tus padres Se ubican En un lugar De la mesa Llegan Tus abuelos Y se ubican En un lugar De la mesa Llegan Tus tíos Y se ubican En un lugar De la mesa También llegan Tus hermanos Y tus primos Y se ubican También En esta gran mesa También llegan A ubicarse En esta mesa Las parejas Que han sido Significativas Para ti En la vida También Llegan A la mesa Tus hijos Y toda Tu descendencia Cada uno De ellos Ocupa Un lugar En esta Gran mesa Familiar También Ves llegar A tus mascotas Todas las mascotas Que has tenido Desde tu infancia Hasta este momento Llegan también A esta casa Y se acercan A esta Gran mesa Es entonces Cuando tú sirves El banquete Y aquí Representarás El banquete Con la comida Que sientas Que refleja Tu infancia Tus recuerdos La felicidad De reunirse En familia Ese alimento Que representa Para ti El arbolito Genealógico Lo sirves En el banquete Puedes ver Como todos Se sirven De este banquete Y lo disfrutan Este banquete Representado En una comida Especial Para ti Simboliza Amor Respeto Libertad Y paz Puedes ver Como todos Reciben El amor El respeto La libertad La libertad Y la paz Termina El banquete Con mucho Con mucho Agradecimiento Todos Se retiran De esta gran Mesa Se van retirando De a uno Se van retirando Como han llegado Al pararse De la mesa Los envuelve Una gran luz Se retiran Y siguen Su camino En luz Se retiran Tus hijos Y toda Tu descendencia Los envuelve Una gran luz Y siguen Su camino En luz Las parejas Las parejas Que han sido Significativas Para ti Se envuelven En luz Y se retiran Continuando Su camino En luz Y así Con cada uno De todos Los miembros De tu árbol Genealógico Se envuelven En luz Se retiran Y siguen Su camino En luz Tus mascotas También Son envueltas En luz Y continúan Su camino En luz Por último Tus padres Se levantan De la mesa Y les agradeces Profundamente El regalo De la vida Ves como Los envuelve Una hermosa Luz blanca Y se retiran Siguiendo Su camino En luz Cuando todos Se han retirado Tú Te levantas Una hermosa Luz Te envuelves Y Te retiras De la mano De tu ángel Guardián Y de tu yo De la infancia Atraviesas Entonces El portal Y agradeces Del otro lado Del portal A tu ángel Guardián Le agradeces Por estar Siempre Presente Y al lado Tuyo Desde el momento Que naciste Que naciste Y en todas Tus otras Vidas Agradeces Su presencia Y pides Su asistencia Para el resto De tu vida Continúas Continúas Y regresas Por el sendero De la mano De tu niño Interior De tu yo De la infancia Caminas Caminas De regreso Por este sendero Que es agradable De transitar Caminas De regreso De la mano De tu yo De la infancia Hasta llegar Al banco Que los Encontró Allí Le transmites Tu Seguridad Tu Firmeza Y tu Fe Tu yo De la infancia Te transmite Su Alegría Su Espontaneidad Y su capacidad De vivir El momento Presente Se dan Un gran abrazo Un abrazo Profundo Un abrazo Álmico Un abrazo Tan fuerte Que se produce La unión Ya no hay Más Separación Y tu yo De la infancia Está dentro Tu yo Y tú Dentro de tu yo De la infancia Son uno Y es así Siendo uno Como van a continuar El sendero De regreso Caminas Caminas por este sendero Regresando Hacia el punto De inicio Disfrutas Del paisaje De las montañas Del agua De las flores Del cielo Caminas De regreso Por este sendero Que es agradable De transitar Hasta llegar De nuevo Al punto De luz En tu frente Vuelves Vuelves a sentir Tu cuerpo Físico Mueves Despacio Tus manos Y tus pies Inhalas Profundo Y exhalas Suave Inhalas Profundo Y exhalas Suave Inhalas Profundo Y exhalas Suave Y llegas A este momento Presente Junta Tus manos Abre los ojos Y agradece Este reencuentro Con tu árbol Genealógico Y darle luz A tu árbol Genealógico Inhala Profundo Y exhalando Dibuja Una sonrisa En tu rostro Has realizado La meditación De luz Al árbol Genealógico Agradece Y disfruta Has realizado La meditación De luz Al árbol Genealógico Amén Namasté Gracias